Rolling Stones en Vuelta y Media. ¿Te gustan los Stones, Leo? Me gustan. Hasta ahí. No, no, me gustan un poco todos. Te gusta. Bien. Leo Poncio en Vuelta y Media. Señores. ¡Genio! Acá lo tenemos. Te pido disculpas por adelantado, ya porque tenemos un ser humano acá que está... Para mí estás acostumbrado, ¿no? A estas demostraciones de cariño. Me pongo en lugar de él y yo también tengo fanatismo por algunos, así que... ¿Con quién, por ejemplo? No, bueno, no lo conozco, ¿eh? Con Roger Federer, la verdad. Con Federer. Sí, no lo conozco, pero el día que lo tenga adelante seguramente... Tremendas las escenas del fin de semana, él con Nadal, los dos llorando. ¿Viste? Sí. Qué locura. Sí, sí. Me hablaron de él poco, conozco, Zalatino, ¿viste? Sí, Zalata. Y habla muy bien. Y bueno, después lo veía dentro de la canchera. Un animal. Sí. Un superhéroe. Sí, sí, sí. Y se está retirando, como vos. Sí, él lo dijo... Bueno, él... Yo ya hace un año él lo dijo, no sé, hace poco, pero sí, todo tiene un final, ¿eh? Y viste que siempre decimos, la vida del deportista es muy rara, porque vos te estás retirando de una edad donde la mayoría está en la mitad de su profesión o empezando muchas veces. Sí, yo... A ver, sabemos que por el tema más de lo físico, y yo la estiré hasta 40 casi. Claro. Antes de 32, 33, ya era demasiado. Pero bueno, también soy, como vos decís, recién la vida empieza y ahí queda mucho por delante. Soy de los que piensan que tengo que seguir haciendo algo. Me seduce o me da curiosidad después, así que voy a buscar algo para sentirme cómodo y para ver dentro de todo lo que hice en el mundo del fútbol, volcar la experiencia no dentro de una cancha, sino en otro lado. Pero te ves técnico de dirigente. No, bueno, entrenador no, entrenador no. ¿Por qué no? Porque entrenador yo creo que es, que ya lo tenés que, cuando sos jugador lo tenés que ir mamando, ¿me entendés? Yo nunca me puse mirando un partido la táctica, o nunca me puse a ver el funcionamiento delante, cómo lo vamos a jugar. No, yo soy más de lo que miro al jugador, de cómo se desenvuelve. Pero un volante central mira todo el partido. Sí, sí, pero yo lo hacía por, uno lo hace por comodidad o porque se le genera dentro, dentro de un partido. Después de afuera no me tomaba el tiempo ese, como decir, che, vamos a ver esto. No, no, era más por el otro lado. He tenido compañeros que sí, que eran locos por la táctica, y yo lo veía a decir, para un poco, como diciendo, no, no es todo fútbol. Claro. Pero, bueno, ¿quién por ejemplo? Y Gaby Milito yo compartí mucho tiempo y era... Ya se veía. Sí, se veía de los 25, 26, y vos decís, ¿cuándo? Esperá que te falta. Y no, ellos ya preparaban, guardaban trabajos de sus entrenadores y tenían carpetas. Ah, con todo. No, con todo, con todo. Bueno, un poco mejor que no tenés eso, ¿no? Porque están locos los técnicos, ¿no? Tenés que estar locos. Como que nunca son felices del todo, ¿no? O sea, te va muy bien, ya estás concentrado en lo que viene, en no caerte. Sí, no, es que es así. El entrenador es preparar la práctica, fijarse cómo están los jugadores, el partido, el rival, lo que viene y lo que viene. No paras nunca. No paras nunca, nunca. Es, pero tremendo. Y después hay que darle horas. Es más de que cuando sos jugador, entrenador es 7 por 24 y tenés que tener... El entrenador también lo hace mucho a sus ayudantes. Yo creo que eso es un complemento muy importante. Claro, su equipo. Su equipo. Y está preparado que los jugadores no te quieran, sobre todo los que no juegan, no los que van al banco. Sí. Piensen que no sabes nada. Sí, eso se fue filtrando, pero porque creo que ya es como creer que no jugás por culpa del entrenador, es medio como que te quedás en la nada. No es más, no me pone. No, sos medio un negador, ¿no? Sí, es como cuando eras chiquito, ¿viste? Y el entrenador no me pone. Es negar una situación que a lo mejor el otro está mejor o a lo mejor... Hoy en día, si el entrenador no te quiere, te lo dice. Mira, no te vas a tener en cuenta, búscate un lugar. ¿Te pasó alguna vez o no? No, no me pasó, pero bueno, yo sí tuve una experiencia con Ramón en el 2013, yo jugué las cinco primeras fechas y después no jugué más. Y yo veía que si Ramón seguía, yo me iba a tener que ir a buscar lugar, pero porque decantaba. Y a lo mejor era todo futbolístico la cuestión. Pero también como vos, yo era de los que no preguntaba por qué jugaba, tampoco preguntaba por qué lo sacaban. Entonces funcionaba con eso, a mí me mantenía eso, que en los últimos tiempos no jugué mucho, eso también está claro. Y nunca dije que era el entrenador, nada, como que no me quería. Y además el jugador tiene que ser maduro y sumar cuando está afuera, ¿no? Sí, sí. El jugador, hoy el fútbol es grupal, pero pasa mucho a lo individual, a lo que vos sos dentro de la cancha y fuera el trabajo invisible, que nosotros decimos el entrenamiento invisible, que es el descansar, el prepararte. Y hoy creo que el pensar en equipo suma al resto. Le suma a uno porque aprende, pero al resto también más todavía. Y creo que hoy los equipos que hacen diferencia son los que piensan así, los grupos. Claro. Ya te diste un gusto, Leo, que dejaste el fútbol, no sé, te comiste una hamburguesa, le pusiste ketchup, motaza. Sí, me lo doy. Sí, me lo doy, yo soy de los que me doy los gustos y no me empacho, si no me doy el gusto y ya está. ¿Pero jugando también? Al fútbol. Al fútbol, vos sabés que bueno, yo me volví a mi pueblo en febrero, bueno, volví en enero, después terminó en diciembre que terminó, y quise volver a jugar al fútbol en mi pueblo y me rompí el cruzón anterior. Como nunca a mi carrera, nunca me había lesionado, fui a mi pueblo y me rompí. Y no volví a jugar al fútbol porque nada, porque te me estabas recuperando. Volví a jugar al fútbol un par de meses antes de esto, de mi despedida, pero sí hice otro deporte que era el padel, que por ahí hice más de que jugué al fútbol de lo que dejé, sí, sí. Pero bueno, lo voy a hacer, sí voy a jugar, sí, sí, me gusta, me gusta. Pará, y cuando jugás al padel, ahí con tus amigos, no sé, ¿jugás a ganar? Sí, es como que al jugar al fútbol con mis amigos voy y me divierto, jugo de delantero, jugo de arquero, nada de mi posición. Jugar al padel es como que querés ganar, pero mejorar a veces, porque viste pasar, por ahí sí, el deporte cuando no lo manejás, querés aprender, jugar mejor. Pero bueno, es lindo, es divertido. A ver si lo pone de moda de nuevo el padel. Bueno, está un poco de moda. Sí, está de moda, por eso mismo, yo creo que volvió a la moda y de chiquito jugaba, y bueno, me invitaron y parecía más o menos que dentro de todo no me jodía la rodilla, que algunos dicen sí, pero ahora las canchas, viste, son diferentes. Así que, nada, deporte voy a hacer, me gusta. Bien, Leo Poncio está con nosotros. El jueves 6 de octubre, es jueves, ¿no? 6 de octubre, sí. 9 de la noche, bueno, ya hizo la despedida en el Monumental, ahora vamos a hablar de eso. Fue un éxito total, cancha llena, muy emocionante, muy divertido también, con un Francescoli que te sacó el protagonismo total. Y el jueves 6 de octubre a las 9 de la noche va a hacer un show en el Teatro Ópera. Ópera. En el Teatro Ópera. Tiquetech.com.ar, ahí quedan las últimas entradas. Contame un poco de eso, Leo. No, bueno, nada, un show no. No es un show, bueno. Una despedida más íntima. No, sí, es contar un poco la vida de uno, lo que vivió. Hoy se está utilizando mucho el tema que las empresas o la gente se refleja mucho a su equipo de fútbol o a algo que los seduzca, a trabajo en equipo, a cómo se trabaja en equipo, al liderazgo. Y bueno, y a contar mi vida realmente, cómo me inicié y a la vez cómo fui transitando, creo que una carrera que la verdad que me retiré y me retiré contento. Si me preguntan si me falta algo, no, no cambiaría nada. Me acabo de ver nada. Tremendo. La busqué, la busqué y creo que fui de los sacrificados en el mundo del fútbol para buscar algo así, porque el talento no es lo mío, pero bueno, uno... El agarra. El agarra y es aprender día a día. ¿Y en qué sentís que mejoraste un montonazo desde que empezaste hasta el final de tu carrera? Mejoré mucho en la ubicación dentro de la cancha. Yo era uno, un corredor nato, atrás de la pelota, era mucho sacrificio. Y con el tiempo, bueno, uno va aprendiendo de entrenadores que lo ubican, que esto mejor. Yo llegué, cuando fui a España, yo llegué y a mí me criticaban mucho por... Robaba mucho pelota, pero perdía mucho, la pérdida. En España la estadística está... Y yo ahí aprendí, aprendí que si robaba tenía que hacer un compañero, entonces eso me fui mejorando. Y después el orden dentro de la cancha. En eso mejoré mucho. Se aprende a jugar. Sí, se aprende. Sí, sí, sí. Tal que juega por naturaleza bien, porque es habilidoso. Pero después, con el tiempo aprendés, sí, sí. Claro. Y cuando fuiste a España, ¿fuiste solo? ¿Ya estabas con tu mujer? Sí, sí. Fui ahí... El 21 año tenía. Estábamos de novio en ese sentido. Y era... Nosotros siempre decimos que querés jugar en primera edición y después querés viajar, salir a Europa, ¿viste? A jugar al fútbol europeo. Sí. Y bueno, me agarró con 21 años, la verdad que... Hoy te das cuenta que eras muy chico, ¿no? Eras chico, sí, sí, sí. A veces en ese momento no te dabas cuenta. Y en ese momento no, seguramente no. Y fui a una ciudad dentro de todo parecida a donde venía, de Rosario, a Zaragoza. Y la verdad que la pasamos bien. Ah, ¿estabas bien? Sí, 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 sí. Porque hay otros que tuvieron... Es más difícil adaptarse. España es un país más o menos amable para nosotros también. Sí, sí. Yo estaba muy bien, pasé casi siete años porque fue intervalado cuando vine a River, pero nunca pensé que me iba a quedar a vivir ahí. Nunca hice raíz ahí, no, no, no. Yo era de los que volvía. Claro. ¿Y ahora dónde vas a vivir? Y ahora, gran pregunta. Ah, está riendo. Si quiero estar en el mundo del fútbol, tengo que estar en Buenos Aires. Pero bueno, en mi pueblo me tira mucho, voy y vengo. Pero tenés una hija de 14 años. Tenés una hija de 14 para 15. ¿Y ella qué quiere? No, ella empezó la pandemia y ella estaba siendo séptimo. Y terminó séptimo por Zoom, que es acá en Buenos Aires. Y nada, en los meses que estuvimos en mi pueblo, me dijo que quería empezar secundaria en el pueblo. Fenomenal, porque yo viví en el pueblo. Sí, yo viví en la secundaria, la etapa esa de la vida de los chicos, cerca de todos, un poco más controlado. Y así que está allá y está muy feliz. Conoce, yo siempre digo, conoce más gente que yo en el pueblo. Ya conoce a todo el mundo, es una más y está muy bien. Así que yo creo que... ¿Y vos en el pueblo cuando vas sos uno más? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Soy uno más porque cada vez que voy me conocen desde chiquito. Y yo voy a la despensa, al banco, ando como... Pero no te cholulean. No, no, no. No, una foto, nada. Sos uno más desde el cariño. Sí, desde el cariño, el preguntarte algo circunstancial, así de pasar a la pasada a saludarte, che, ¿cómo estás? Y nada más, pero soy uno más. Te gusta eso, ¿no? Sí, no, es que ahí es donde soy yo. Claro. Ahí es realmente donde me muevo con naturalidad y no tengo que andar como... Yo qué sé, tampoco acá lo hago, pero por ahí acá, como es tan grande y por ahí se hace difícil ver a alguien en la calle conocido, por ahí sacude más para la gente, pero allá, como nada. ¿Hay algún otro futbolista de Las Rosas que haya llegado? Hubo un Ruffini de Newell en la época de Bielsa. Sí, me acuerdo. Christian Ruffini. Christian Ruffini, muy bien. Sí, esos datos que tengo en la cabeza. Sí, esos datos, muy bien. Aparte era de un Bielsa ganador, ese Bielsa. Sí, claro. Después, ahora hay un pibe en Newell, sordo. Todo en Newell, Newell es el central, nada más. Claro. Y había un pibe que estaba en Gimnasia de La Plata, a Yedro, que ahora está en Ecuador, creo. Bien. ¿Y cómo fue la despedida el otro día del Monumental? Porque me imagino, te venís preparando un montón con todas las cosas, te imaginas que va a haber sorpresas, te imaginas que va a estar la gente, como las noches anteriores, me imagino, podías soñar eso, pero ¿qué pasó cuando fue realidad? ¿Qué sentiste? Mirá, yo soy de los que, con la gente de la productora que hacía la despedida, yo medio como que algunas cosas, no quería que sea cumpleaños de 15, viste, que tiene video acá, ya, claro, ahora te toca a vos bailar. No quería que sea así, yo me sentía más cómodo, con pocas cosas y algo que me guste a mí, que los que estaban alrededor mío, que eran compañeros que estaban ahí, que se la pasen bien. Creo, fue divertido, porque la verdad que dentro de la cancha nos divertimos mucho. Después están las leyendas de River, que verlas, viste, te da, es como vos decís, Francesco, le digo, ¿qué hizo? Claro. No, y que te ves en el medio de ellos, porque siempre te lo dicen, pero que salgan a la cancha todos con la camiseta. Sí, 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 y veías que Marcelo no lo pudo jugar, pero desde el banco se reía, que veía que había cosas, cuestiones, después jugaron pibes que nunca habían entrado en el Monumental, la verdad que a mí me gustó. Y después, bueno, cositas puntuales, como la de Minena, la última a entrar, que ella me decía que no, viste, es como que no, que no. Yo la veo como que le gusta ser la hija de, pero a veces no. Y hay mucha exposición. Claro, y ese día ahí me dijo, cuando estaba viendo el video, pensé que no iba a llorar, me dice. Y ahí será algo a llorar. Y son cuestiones que, es una nena, pero es futbolera también, y viste que hoy las mujeres yo creo que son más futboleras que antes en otras épocas. Y nada, fue un día medio, yo lo decía, no fue dentro del go, decir que quería que te hagan la despedida como un sueño, nada, pero fue un día de los que no pensé nunca vivirlo y la verdad que me gustó. Qué lindo, ¿no? Y además, ¿tu hija iba a verte a la cancha? Sí, iba a verlo, sí, sí. Hay que estar ahí. Si bien te tocó Épocas de Gloria, pero alguno te habrá puteado alguna vez. No, mirá, yo cuento una experiencia también, porque no es todo lindo, más que todo para el hijo, en el 2015, no, 2018, antes de viajar a Madrid, a nosotros nos habían, en España nos habían juzgado, teníamos un juicio. De acuerdo. Bueno. Y a mi nena, yendo al colegio, le habían dicho, así que tu papá no va a poder viajar a España porque, son cosas que los chicos porque escuchan, descuchan, y ellos van a entrar. Y bueno, ella llegó a casa y diciéndome, así que papá no va a poder viajar a España por esto, y vos tenés que explicar una cuestión a otra. Entonces, como todo, no es todo lindo, no es que vos decís todas cosas que te pasan lindas. Después hay cuestiones que vos tenés que tratar de filtrar para que los chicos tuyos no sufran. Claro. ¿Te hiciste amigos en el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Quién, por ejemplo? Mucho por naturalidad de edad, Maxi Rodríguez, Danilo Gerlo, el último tiempo acá en River, Javi Pinola, Poro Tolux, es mucho la edad, ¿viste? Sí, 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 claro. O sea, Barovero en su tiempo, con Barovero teníamos mucha relación. Es difícil ahora porque cambian mucho de equipo. Sí, eso es otra. ¿Y se van del grupo de WhatsApp? Ponele, Julián Álvarez se fue y se fue, dijo Chau. Sí, sí, te tenés que ir. Te tenés que ir. Ah, sí. Ese es más. Y, mirá, está buena esa pregunta. No, claro. Claro, ¿y la escribís ahora? ¿Te escribís con Julián? No, no. No, del equipo de River. Sí, yo me fui en diciembre del... Me fui y yo era el administrador, así que... ¿Quién es el administrador ahora? Ahora fue Javi Pinola. Claro. ¿Y qué pusiste? ¿Pusiste algo? Nada, feliz año nuevo a todos, muchachos, y nada, me fui. Y bueno, después me escribieron por privado. Aún no cansé de escribirte que te fuiste antes. Pero es parte de eso, no te podés caer en un grupo que no. No, ya está. Es parte de hacer el cierre. Sí, claro. Si no, te quedás viendo... No, es todo. Lo que después pasa, que a mí me pasó, es que... ¿Gallardo está en el grupo? No, no. Es solo de jugadores. Solo de jugadores y el profe te manda información al capitán a donde vos la bajás. Ah, ok. Sí, no, no, no. No, porque... Está ordenado. Sí, claro, me imagino. ¿Te imaginás? Me imagino, claro. Qué loco eso. Lo que harían los hinchas por estar en ese grupo, ¿no? Y tienen stickers de ustedes mismos. Sí, están siempre las fotos de las pretemporadas, ¿viste? Donde empezaba una pretemporada, que están todos. Pero ahí sí está el cuerpo técnico, utilero, todo. Ahí están todos. Sí, esa es la foto. Sí, sí. Esa es la foto del grupo. Bueno, te presento a Nacho Girón. Estamos con Leo Poncio. Hola, capitán. El jueves 6 de octubre, luego del partido de despedida, que fue un éxito total en el Monumental, va al Teatro Ópera a dar una conferencia, una charla, a repasar su vida en un momento íntimo, que es muy lindo ver, ¿no? Toda la carrera de un profesional, de un deportista, y estar ahí cerquita de él, escucharlo. Es el, no este jueves, sino el otro jueves, 6 de octubre, a las 9 de la noche. Las últimas entradas están en tiquetech.com.ar. Va a conducir Matías, nuestro compañero, Matías Marti, y van a charlar con Leo. ¿Nachito? Nacho Girón. Acá está. Cada tanto me mira, me pongo loco. Le vamos a dar el caso más extremo a Leo. Pero, recién le dije, ponéle que a Leo le gusta a tu novia. Y Nacho dijo, le doy el celular. A ese nivel. A ese nivel. Es un periodista, serio, todo. No, no, si lo conozco, lo conozco. Uy, no, no. Muy fanático. Y soy un fanático, sí, sí. Soy un fanático. Pero no tenés, cuando sos periodista, no. No soy deportivo, viste, soy de la política. Un día que vino Moldaski y le dijo, yo me hablo con Gallardo, le mando un mensaje a Gallardo, le iba así esperando la respuesta. Y, esperá, le toqué los dedos porque esos dedos ya te han con Gallardo. Así que, imagínate. Recién dijo, el aire de boca murió en Madrid, un periodista. Pero no soy partidario. O sea, yo me dedico a la actualidad política, entonces puedo decirlo. Y mirás si el día mañana sos. No, no, ya está. Ya es demasiado tarde. Bueno, tu mezcla de periodista e hincha. Sí. No, no, lo estaba escuchando y la verdad, digo, tengo que decir que es de, el seno que tenemos aquí adelante, es de los que mejor jugó los superclásicos en los últimos tiempos. Entonces, la verdad que me salía un poco periodista, un poco hincha, ¿cómo se prepara un superclásico? Digo, cuando estás ahí en la manga antes de salir y vos sabés que un poco te jugás la vida, ¿cómo es? O si nunca estás normal en esas horas. No, bueno, la semana de los clásicos ya son diferentes a todas porque se habla mucho. Los primeros clásicos sí, tenés más tensión que el otro. Y después, sabés que es el partido como para estar presente, no sé si futbolísticamente, pero para estar presente de tratar de dejar un poco más, ¿me entendés? Porque en los clásicos hay poco futbolísticamente. El fútbol tenés que estar en mucha sintonía como para ser superior futbolísticamente y ganarlo goleando. Son partidos que marcan también, como decís, marcan a veces a jugadores, a veces a entrenadores. Y desde el lado de que decís, lo jugás como hincha, lo jugás desde el lado de que sabés que el hincha es el partido. Después, si jugás como hincha, seguramente te pases de rosca y por ahí no es bueno. Pero son partidos únicos, es la realidad. Yo he jugado central, nuevo, nuevo central. Esa es una locura también, ¿no? Claro, pero es ahí. Y yo lo jugué en una época no tan loca como la de ahora, que si vos decís ahora. Y después jugar esto, esto es a nivel país, y también a nivel internacional. Pará, hiciste dos goles a Boca en el momento. Sí, hice pocos goles y hice dos goles. Y dos golazos. Uno al minuto del juego. Sí, y otro empatamos, el de empatera, pero después perdimos dos a uno. Pero bueno, nada, son partidos, se preparan diferente y por ahí el nerviosismo, todos son diferentes. Pero después, a ver, son únicos. ¿Tenías amigos en el plantel de Boca? Amigos, amigos no, pero sí conocido, sí conocido. En la época de los últimos jugamos, Pablo Pérez no era amigo, pero lo conocía. Fernando Gago no era amigo, pero sí habíamos estado anteriormente en alguna situación. Sí, 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 los conocés. A ver, después adentro de la cancha por ahí uno se olvida de algunas cuestiones. Por supuesto. Pero después son colegas. No, 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 yo termino el partido y ya está, no me quedo con nada, ningún rengor de nada. Pero has dicho barbaridades adentro del cancho. Sí, sí. El otro día, mirá, el otro día, viste que vino Borja. Sí. Y nosotros jugamos, yo me acuerdo porque lo último que yo jugué... Pobre, Borja. No, pero no, pero se reía, se reía. Sí, ¿por qué? Que jugamos en Libertadores en Colombia, cuando en Colombia afuera estaban peleándose, que tiraban las ganas. Sí, me acuerdo. Nosotros jugamos en una, no sé qué ciudad jugamos, y él jugaba para Junior. Y en Junior estaba Teo Gutiérrez, que estaba lesionado. Entonces yo... ¿Era Barranquilla, puede ser? No sé, han de jugar, ellos jugaron no sé en qué lugar. Bueno, y estaba lesionado, y yo lo agarré a Borja ahí en una jugada, porque el negro era... El negro fue bastante fuerte y la verdad que eso impone. Y le digo, ¿qué venís a hablar si Teo me dijo que maneja todo él en el vestuario? ¡Oh! Y ahí con el negro me miraba así como diciendo, y el otro día cuando tuvimos ahí se lo dije. ¿Te acordás con...? Y me decía, sí, 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 viste, todo respetuoso. Pero son cuestiones así de... ¿Pero eso es muy de nosotros, el jugador argentino? ¿O lo hacen en todo el mundo? No, más del argentino. Del argentino, ¿no? Pero a veces el argentino a veces se pasa de la raya. Yo no me pasaba de la raya, no te iba a decir nada que... Nada personal, a veces saben cosas de la familia. Nada personal, sí, pero eso sí se pasa de la raya. Pero se dicen así cosas fuertes. Sí, 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 lo mandan a la mierda, eso sí, o lo puteas, sí, pero... Después cositas que vos decís, bueno, este... Este surge, a veces te olvidás, ¿eh? Y cuando le van a hablar al árbitro, porque él acaba de poner una amarilla todo, y se le van todos al humo, y se tapan, ¿qué cosas se dicen? Porque no va a decir, ah, me equivoqué, listo, la amarilla... No, pero yo creo que es más de taparse para que el árbitro intente que no lo estás mandando al frente, nada. Van a jugar al árbitro y le decís, te equivocaste, y te tapás la boca y nada más. Y si se lo decís sin taparte, da igual, pero la gente ya sabe que dijiste. Claro, claro. Nadie lo va a putear al árbitro, nadie putea al árbitro tapándose así. No, 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 no. No por putear, sino porque se puede ejercer una presión para que, no sé, equipare un poco para algo. Sí, sí, yo entendí los últimos tiempos que mejor le hablás a los árbitros y no gritando, mejor es. Hablándole bien, de un ida y vuelta, porque me parece que si no es después... A ellos al árbitro le molesta mucho cuando uno levanta las manos, como que lo mandás al frente. Y el otro punto es eso que te digo, podés tener un diálogo bueno con el árbitro adentro. Después hay momentos que te calentás, sí. Claro. Que por ahí no filtrás. Y le podemos preguntar, por favor, Sensaciones de Madrid, quiero que me cuentes alguna cosita, durante el partido, o el post inmediato, es decir, ¿cómo son esos momentos donde te das cuenta de lo que acaban de lograr? Sí, el antes fue lindo, porque la verdad estuvimos un lindo viaje, en familia, todos, que siempre lo digo. El momento del partido fue, y vos decís, bueno, era el partido. Pasó mucho tiempo del primer partido al segundo, entonces me dio como que nosotros queríamos jugar, jugar, jugar. Y en pleno partido, bueno, yo salí al minuto, creo, cincuenta y tanto, sesenta del primer tiempo, y viví toda la locura la viví desde el banco suplente. Y el banco suplente te genera más nervio que adentro, porque adentro vos manejás la situación, el banco suplente no decís nada. Y ahí, bueno, ahí cuando se hizo el tercero del Piti, nada, empezás a mirar, a ver dónde está tu gente, a dónde está la alegría, te empezás a pensar, bueno, en Argentina estarán festejando. Son momentos que yo creo que es medio difícil de transmitirlos desde el momento donde empezó todo y terminó, pero bueno, hoy lo recuerda a todo el mundo, así que no te olvidás nunca más, esa es la realidad. O no. Me vuelvo loco. Me mira a mí, me cae la baba, todo. Aparte, nosotros que estábamos acá, vos no viajaste tampoco, se llenó el estadio, todo, todo. La casa alrededor, el disco. Arcoiris. Acá llovió todo. Sí, en un momento de eso, sale el arcoiris, era como, bueno, que no termine más este día. El periodista Facundo Pastor, Facundo fanático como Nacho y como Julieta también, nos contó que él estaba en la casa, lo habían operado de la garganta. No podía gritar los goles por indicación médica. Y en la casa se desnudó y salió corriendo. Sí, sí, no sé por qué, te lo contó. Ah, te lo contó. Y la mujer le decía, Facundo, vestite, están los chicos. Claro, no, era como un... Sí, 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 que lo juro. Y después de ahí nunca más encontramos la ropa, todos los hichas de arriba. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Así es, Nacho. Y lo queremos así. Estamos con Leo Poncio, bueno, un montón de repercusión. Nuestra amiga Maica de Umbro, te mando un abrazo, grande Maica. Hoy ya subimos en las historias que venías en Instagram y explota, viste, uy, va el capitán, abrazalo, decirle gracias. ¿Qué te pasa con eso? ¿Sos consciente? ¿Te acostumbraste? ¿Cómo lo vivís eso? No, bueno, uno a veces acostumbró, acostumbrarse es medio como... Bueno, sí, sí, está acostumbrado a sacar chapas. Y no, yo lo vivo desde el lado este, de lo que viví el miércoles y de lo que de ahora en más uno va a vivir, que uno ahora tiene que ser consciente que para mucha gente representa algo y a la vez es medio como también una presión, una responsabilidad. No es que decís, bueno, ahora por ser querido por Ríos, salí con Facundo Pastor a la calle, ¿no? No es de esa manera. Yo creo que hay un poco más ahora. Hay una responsabilidad y tratar de siempre de tener los valores del club, del lugar donde toque, siempre tratar de ser positivo, de tener una mirada generalizada y que sirva, no que destruya. Entonces yo lo veo como eso. Y después tengo que respetar siempre a todo, al hincha de River, que es el que me puso en ese lugar, eso está claro. ¿Te ves de dirigente, por ejemplo? Yo no sé si hablar es dirigente, pero bueno, siempre en los últimos tiempos ya me preguntaron y me he vendido cómo me gustaría estar en el club a nivel de una secretaría técnica. Nada, es lo que uno pretende, pero después yo sé que hoy en River todo empieza en su lugar, entonces uno entiende que va a tener que esperar y va a esperar el momento y cuando esté el momento, estar preparado. También digo que como esto, como cualquier trabajo, el día a día te da mucho. Claro. El día a día para mí es... Ir aprendiendo, ¿eh? Claro. Y descansar un poco también. También, sí, pero viste... No... A vos te dicen, tomate un tomate, ¿qué haces? No, no. De lo que te gusta, es fecha. Claro, por supuesto. Yo eso también decía, te relajate, disfrutá. Y bueno, pero si ya... Si vos disfrutás con esto. Claro, si uno disfruta. Pero, no sé, cumpleaños de tu hija te habrás perdido, por ejemplo. Sí, miles, miles. Por estar jugando, entrenando, concentrando. Y actos de colegio, sí, en ese sentido, muchos. Bueno, ahí vas a recuperar un poco. Ahí sí, ahí recuperar. Barra reuniones de padres, papá, no vengas más, estoy en el secundario. Me quiero ir. Sí, yo cuando siempre podía la llevaba al colegio, la traía. En eso estaba. Hoy no te echas. Ya te da un poco menos de bola. Y yo tengo una hija de 15 que ya le damos vergüenza un poco. Sí, sí, sí. Déjame la esquina, te dicen. Claro, sí. Yo soy poncio. Sí, claro. ¿Te cholulean los demás padres? Sí. Sí, bueno, preguntan, viste. Hay que preguntar. Ahora son los amigos de ella, ¿viste? Ah, claro. Papá, esto, el otro. El otro día me dice, papá, ¿podés seguir todo esto en Instagram, viste? En Instagram. Así se hace como que te sigue, ¿viste? Claro. Lo estás siguiendo. Es chica, pero novio de boca no. No. Se trae, ponente. Yo le digo el amiguito. Yo le digo el amigo, yo digo. Por ahora es el amigo. Si tiene un amigo, sí. No, no, no. Cuidémosla, cuidémosla. Que venga, que venga. Pero no se le pregunta el... No, no, no. Y si se... Nacho, ubicate, Nacho. Bueno, perdón, perdón. Que sea feliz. No tengo problema, no, no. Soy el que prefiero que me quiera antes que diga uf. Claro, muy bien. Buen mensaje. Ves que es un capitán muy bien positivo. Pero te respetan la vida, ¿no? Hay buena hora con la boca. Sí, 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 sí. Me respetan, sí, sí. ¿Es verdad que Macri te ofreció ir a Boca? Sí. En el 2000, 2001, nosotros con Maxi Rodríguez estábamos en Newell y Macri siempre había hecho negocios de fútbol con Eduardo López, que era el presidente de Paz Descanse de Newell. Y corrió un rumor como que nos querían los dos. Pero nosotros, yo tenía 19 años ahí, queríamos solo jugar y no teníamos idea de nada. No era como ahora que se sabía todo un poco más. Que estaba todo más... La información era más concreta, pero no quedó en la nada. No quedó en la nada. No, no quedó en la nada. Ahí está. Mirá. Otra historia. Qué distinto hubiera sido, ¿no? Menos mal. Sí, también es porque me ponés que hubiera sido a los 19, andás a ver... ¿Qué? Nunca lo vamos a saber. Jamás. Te salió bien igual, ¿eh? No, no, no. Espectacular. Sí, la verdad que encontré el lugar como para poder terminar una carrera y así, ¿verdad? ¿Vas a ir al Mundial? No, no sé. No creo. No, no. ¿No te dan ganas? Pues salió la tarjeta ahora. No, no, me dan ganas, me dan ganas, pero bueno, había que hacer, viste, decir, bueno, ¿qué vas? La primera fase, porque o ves lo otro. Por ahora no me decidí. Nada. No, no. Bien. Bueno, Leo Poncio, señoras y señores, se va a quedar a Fútbol o Muerte. Ahora le vamos a explicar, pobre Leo. Pobre. Primero vamos a decirle, el jueves 6 de octubre, noten esto, 9 de la noche en el Teatro Ópera, Leo va a contar su vida, su vida. Después de la fiesta que fue en el Monumental el otro día, le va a contar a la gente que se acerque al Ópera toda su carrera, cómo empezó, porque a veces te quedás con la foto, levantando la copa, ¿no? Y todo el sacrificio. Todo el sacrificio. Y me imagino, si bien en el fútbol hay un montón de historias, tal vez es más fácil para el pibe, no le estoy quitando méritos, al pibe que nació a 40 cuadras de la cancha de River también. Sí, sí, yo también fui a una cancha de fútbol a los 13 años, recién. Mirá, ¿a qué cancha? A la Rosario Central y jugaba, no sé si Central, me acuerdo, porque no, no, en el interior, ¿viste? No te, no es... ¿Las Rosas a cuánto es de Rosario? No, a una hora, no es nada, pero igualmente no era, la entrada no es como ahora, ¿viste? Hoy parece más fácil todo viajar, la ruta. Más fácil viajar, por acá, por allá, antes no. Y ahí jugabas en el equipo de tu pueblo. Yo jugaba en el equipo de mi pueblo, pero imagínate, fui a Central, el coso, y donde no terminé Central, terminé en Neubel, donde nada, porque bueno, nada, le habían dado que entrar a mi viejo, y hoy está todo un poco más cerca, hoy está por el íntana, por la figurita, por la tele, el pibe te acerca más, tiene más... No, y es más fácil también que los vendan. Claro, claro, sí, mucho, mucho, sí, que lo conozcan, todo. Bueno, de todo eso va a hablar Leo Ponzi el jueves 6 de octubre. Jugó en Madrid, es cierto, pero jugó ese día en cancha de Vélez, River 0-31. Es verdad. ¿Te la guardaste para el final, eh? No, Lorefice, Fernando Lorefice. Lindo gol había hecho. Lindo gol, de afuera del área. Del lado de aquel, ¿no? Del lado de la... Del lado de la hinchada de Atlanta. Del lado de la hinchada de Atlanta. Te encendiste, Seba, ahora estás como... No, le brillan los ojos. Es un momento histórico para Atlanta. No, de verdad, me acuerdo. Es un momento histórico. Me acuerdo. Sí. Fue una sorpresa ese día. Ese fue la segunda vuelta. La primera no me acuerdo. ¿La primera? No me acuerdo. No, no, pero en serio, porque yo la primera vuelta... 7-1. 7-1. Ah, viste, parecido. ¿De Cancha de San Lorenzo? Cancha de San Lorenzo, sí. Viste. Tremendo ese día. Pero yo, de verdad, ganaba 1-0. 1-0. Y ya estábamos cocinados nosotros, eh. De verdad. Pero pasa. Sigue viviendo esa victoria, ¿verdad? Sí, la alegría. Se recuerda. Se recuerda, claro. 8 o 9 de abril. Es el Madrid de ustedes. Es nuestro Madrid. Sí. No, a la fecha no la acordás. Sí, una fiesta ese día. Mirá. Mirá, va. Ya está. Se relaja. Bueno, te quedás a Fútbol o Muerte. No nos hacemos cargo de lo que pase. No, 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 claro. Bueno. ¿Nacho se va a quedar como Nacho Girón? Sí, yo me pongo el cassette, entonces. Y vos ponés el cassette. Total. Van a venir Héctor Di Payaso y el Tano Caprese. Son duros, eh. Sí. ¿Te peleaste con periodistas alguna vez? No, nunca. Nunca. Nunca, nunca. ¿Te la bancás? Cuando hablan, te la bancás. No, me la banco y respondo, normal. Bien. Bueno, mucha suerte ahora, eh. Mucha suerte. Bueno, gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Repito, las últimas entradas en tiquetec.com.ar el 6 de octubre, jueves, en el Teatro Ópera. No se lo pierdan, un futbolista ahí, sinceramente, crudo, hablando de toda su carrera. Lo que pase ahora, hermano, no nos hacemos responsables. Tremendo. ¿Ok? De acuerdo. Dale. Leo Poncio, en Vuelta y Media. La mitad de Vuelta y Media.